De seguro me conoces, soy el néctar de los dioses, ofrenda pulque sagrado por Mayagüel consagrado, con un sentido profundo por México, por el mundo. La Alcaldía Coctemo te invita al Festival Cultural de Pulque y Maguey, del 28 al 31 de julio, de 12 a 21 horas en la explanada principal. Los invito a que vengan a degustar un buen pulque aquí a la Alcaldía Coctemo, aquí dentro de Chilangolandia, Ciudad de México. Salud. Salud, carnalito. ¡Cuactemo es tu casa!